En el marco de la operación turquesa, fue capturado el ciudadano mexicano-cubano Cristóbal Paulino Fernández. Este sujeto es solicitado por el delito de trata de personas por el gobierno mexicano. Se encontraba en Colombia desde el año 2019, donde adquirió varias propiedades, dentro de ellos cuatro establecimientos de comercio, discotecas, ubicadas en el parque Lleras de la ciudad de Medellín. Esta situación era aprovechada para captar a sus víctimas, quienes eran enviadas hacia México para ser explotadas sexualmente. A través de las vigilancias y los seguimientos se pudo establecer que cuenta con un patrimonio superior a los 8 mil millones de pesos en Colombia. Ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior extradición.